Buena gente, ¿cómo les va usted? Yo soy AGT, y me va muy bien. Pero eso no pega ni con moco. ¿Por qué no te vas a lavar el oro? Buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es AGT, y aquí les traigo otro capítulo de Shingen Force. En el capítulo anterior, recorremos una zona a la que no puedo acceder. En realidad sí podría acceder, pero saldríamos a la batalla, y no es lo que quiero. Si estoy hablando un poco bajo es porque son las 1 y media de la mañana, y primero tenía ganas de jugar, y segundo tenía un poco de insomnio. Tercero, necesitaba hacer esto para ya tenerlo de reserva. Así que si estoy hablando un poquito bajo, después yo voy a tratar de subir el audio, pero bueno, sepan que si se me escucha un poquito bajo, que estoy con la voz un poco aplacada, es eso. Bueno, decía, en el capítulo anterior recorrimos una zona de entre montañas, tuvimos que recorrer bosque, matorral, y qué sé yo. Nos enfrentamos a unos enemigos nuevos, que podemos ver aquí. Hombres largartos también, bueno, alfoscuros, mierdas varias. Estos son nuevos enemigos. Y tenemos aquí, ¿para qué? Para detener el rayo láser, el ojo láser de los Urrunefauz. Ahí estamos. Estaba terminando el rayo de un par de cositas. Y bueno, y con el grupo con el que veníamos, así sin aviso previo, tenemos que tratar de detener a todos estos. Bien. A ver, si podemos. Yo creo que no, pero bueno. Puede que a alguno le moleste que sea un poco pesimista, pero es simplemente la payasada. En realidad, me tengo... Suelo ser bastante confiado conmigo mismo. Acepto por ahí los exámenes. En los exámenes no sé por qué, pero... En los exámenes seleccionarán no tanto, pero un poco también. Porque, no sé, me pongo nervioso. O sea, simplemente eso me... Me pongo... No sé, me agarra nervios. No es de inseguridad. Bueno, en otra parte sí. Pero... Lo que voy es que no es, por ejemplo, por... Supongamos, en estudios, por no haber estudiado. Porque me ha pasado... De hecho, mientras más estudio, a veces... Cuando llevo mucho tiempo preparando una materia, por ahí me entran más nervios que... Una que preparo poco tiempo. Pero bueno. Esas son cosas que voy resolviendo... En la medida que avanzo en mi vida. Hasta ahora ese nerviosismo y todo lo que sea no me ha impedido hacer... Seguir siendo un cara rota. Y seguir haciendo payasadas como las que estoy haciendo. 8, 7... Bien. 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1... Y en el 0. O sea que tengo... 8, 7, dijo, ¿no? 6, 5... 4, 3, 2, 1... O sea que tengo 4 turnos. Perfecto. Y tengo que estar fuera de... Está bien, perfecto. Bueno. Lo hemos citado... Con una flama común puede... A chicharrar a este... Navartis... Joder... O menos. A ver, Hans. Hans, por amor a Buda. Hans, me estoy... Me estoy empezando ya... Bien, al fin, al fin, algo. Buah. Me da un poco de pena... Dejar que Zaylu... Porque... Está bien... Le veas, se vuelve repolente... Y todo lo que quieras... Pero... Quiero que le vean un poco más el resto... Joder... Joder... Eh... 4 turnos, dije, ¿no? Sí. Espero llegan en 4 turnos. Joder... 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 Espérame madre, espérame, yo quiero ir contigo, de donde vayas tu diré yo, ay que tierno, que, que, que tierno boluda, me debes 50 pesos, hasta que no me pagues no te voy a llevar a ningún lado sin mi, gila. Que macabro estar tramando los Rine Faust, que vamos a comer hoy, que se yo, 3 turnos, en 3 turnos llego, con lo justo, me parece, No, con lo justo, por si no adivinaron la mecánica, no se las voy a decir, soy re pija, No, en serio, quiero que le, que sientan el mismo efecto de sorpresa que sentí yo, ay, mi a concha de tu hermana, estoy empezando a hablar un poquito fuerte, me parece, Así que voy a tratar de moderar un toque la voz, también que están todos de previa acá, es más, creo que, Que si me quedara callado el rato suficiente, y subiera, eh, el, el volumen de, del micrófono, escucharían la, la música de, de los que están en el edificio. Hola, vengo, eh, ¿ha oído hablar del Señor de la Luz? Pues tenga, Poder Divino, el exorcismo, el domenero del Malta, ah, 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 bueno, todavía, pero, ah, ah, estaba pensando en el tema de la promoción. Sí, el tema de la promoción es algo que me suele carcomer la cabeza en este juego. Es como, Dios, debo promocionar, debo promocionar, debo promocionar, debo promocionar. Por suerte también soy un poco así en el estudio. No me gusta hablar tanto de los estudios mientras estoy jugando. Pero bueno, es algo un poco inevitable. En realidad, en realidad todo. Yo soy así en la vida, ese yo. No me gusta dejar pasar oportunidades. No, me interesaría más ponerte acá. Sí, como así, ¿no? Oh, fuck you. Bien. Tengo dos turnos. Si en dos turnos no logro salvar a estos bastardos estoy en problemas. No. A ver. Ah, con ese quiero... No, pero... Tengo presi... No, a ver. Mmm, Manry, qué sexy te has vuelto. De repente. Nunca me he fijado en tus sensuales curvas hasta ahora. De ti, Marí, debo pingua. Ay, casi. Zailu, casi. A ver si las cuentas de turnos no me fallan. Ay, me fallaron. Ay, no, no voy a llegar. Todos los que están ahí atrás van a tener que retroceder. Esta zona es re lenta por eso. Para los que se preguntan qué estoy tomando hoy, hoy no estoy tomando mate. Estoy tomando... Tereré. ¿Cuál es la diferencia? Que el mate se hace con agua caliente. No, ya está. Vengan, retrocedan. A ver. Esto está a la misma altura que esto, bien. El mate se hace con agua caliente. Y el Tereré se hace con agua fría. Y preferiblemente... Preferiblemente jugo. La hierba es la misma. No se recomienda... Va, yo personalmente no recomiendo que tenga ningún yuyo especial. Porque ya el jugo es... Digamos que le da un sabor... Un toque diferente. No, este también se va a tener... Oh, pero claro, lo puedo escotar acá. Sí, sí, sí. La venganza será dulce. Sabe que lo peor es que tu cadáver se va a caer al vacío. Y nadie va a poder recuperarlo para llevarlo a tu runefausta familia. Muah, 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 muah. Soy así de malote. Pues sí, estúpido. Lo que... Lo que os apetezca. Me parece a mí... O el hechiz... Ah, no, pero el hechicero está detrás. Del hombre lagarto, sí. Porque me parecía que no había curado. Y digo, ¿por qué? Si está detrás, no puede curar. Yo, es claro, me interesa hacer esto. No, 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 no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Corran por sus perras vidas. Ay, no. 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 Dios. ¿Por qué no te has quedado ese? Bueno, ya no vale llevar solo la leche derramada. A ver si te hago algo. Me van a matar a todo esto y voy a tener que reempezar, sepan. No, no, pero no vamos a venir equipados con mejores armas. Capaz que si me han dado... No, pero bueno, no iba a poder. Ya está. Dale, dale, dale. Dios, ya está. No, 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 no llego. Me va a alcanzar el rush y me va a matar Amae. Seguro Amae me la mata. O sea, el resto. No, 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 salvense ustedes. Justo, le abrí el hueco. Da un toque lo mismo. No, 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 no. No, no, no. Me cura el hombre lagarto que estuvo a punto de morir Navi, sos una veleta sos una vendida te ofrecen dos monedas y ya te va me dejas acá, solito, tirado gila mano si vamos a morir, vamos a morir con el estilo si si ay ya estamos ya estamos ya estamos fire fire ok ya ven porque tengo tanto miedo de eso acortan ya van re mae descartada lo bueno es que también hace los suyos chau look y si 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 no 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 si Dios mío, qué decepción más grande A ver, Amon Si me porto un poco mejor Está bien, lo hice pegarle a un A un Pegasus A un Pegasus A un Pegasus Y... Ay, Dios Amon, por amor a Buda Hice una flecha o no 14 puntos justos 14 puntos justos, hijo de puta Buah Ay, Dios, querido, santo Igual ahora los Pegasus ya ha cambiado Porque la verdad fue una decepción terrible O sea, tácticamente Se ve un poquito, pero Dios mío, no tienen nada De poder, ni de fuerza Ni de una... Dios Eh, sí, sí, sí Dame a Cort Ah, Val, 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 Val No, sí, 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 sí Eh, ya está Amon, no, solo una No, 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 no Si existieron una muteada Fueron mis estornudos Bueno Yo guardo Ah, pero sí que me mataron En esta Voy a darme lujo Y, bueno Bueno, entonces que volvemos Otra vez Muera, hijos de puta De puta A ver, Hans You can do it You can do it Well Yeah I suppose A ver, Ken Ken, 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 Ken A Ken, pobrecito Me lo apalieron otra vez Y sí Gente, volvimos No, no, no me olviden Salud Bueno, ahora sí Necesitamos Necesitamos Mandarle turbo Pero, pero del copado A ver Ni lanceros Acá Van a ser Pero van a brillar O sea En todo su Jodido esplendor Bien Vamos, vamos, vamos No curó ¿Qué cara? ¿Por qué no curó? Bueno Será medio estúpido Me está molestando un poco Que Alskine Se está quedando tan atrás O sea Así nunca voy a poder hacer nada Con él No sé por qué Pero se está moviendo Muy, muy, muy Lento Ay, qué bonita Ajá Míranla 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 No, vamos a avanzar Y si Cometí un error No se los voy a perdonar 16 Bueno, calmate hermano Ya sabemos que sos recopado Calmate un cacho No quiero avanzar No quiero avanzar tanto Por las dudas que Venga y Oh Mmm Che, dale Quería que hicieras otra cosa Pero bueno Cuánto Entran acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Y yo cuántos tengo? Ay, tiene que ir No, pero aún con todo el turbo No me voy a alcanzar Va, para ver Me queda En este turno va a cantar 8-7 6-5 4-3 2-1 Me quedan cinco turnos En cinco turnos tengo que ver Qué hago Y el tercero tengo que empezar la retirada Sí, al tercero tengo que retirarme Bueno, si te querés poner ahí Arriesgar tu trasero No es mi problema A ver Bien 6-7 O sea que me queda este turno Y cuatro más Y ya en el cuarto Tengo que Tener la decisión tomada De irme al diablo Bueno Por lo pronto Te guardo acá Vos A hacer desastres Un poco más acá Bien Carancho Bien Bien Los vamos a Niquilar Anri Perfecto Me gusta que quieras Participar Y Ana también Todo está muy participativo Hoy Me gusta Me gusta Estaría copadísimo que viniera Un Clérigo y me curara a Ken Estaría genial Pero así como de ultra 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 piola Pero bueno No se puede Todo en esta vida Es un porongo O mi porongo No sé Ustedes que dicen La mía o el de él A ver A ver Ay Zaylu Vas a hacer Bueno Vas a hacer Vas a medirte Fuerzas Pfff 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 Hap Hijo de Tanto miedo Por eso Igual Ojo Ojo Al piojo Oh Huyen Ratos Cobardes Huyen No What you plan to do Man What you plan to do Ok Este turn Hay tres más No sé por qué La mecánica esta Es interesante Cuanto menos Eh no Vamos a avanzar Si están con Ese plan Adreno A ver Oh Por Hans Retiro Todo lo que estaba Diciendo sobre vos Hasta hace Eh Cinco minutos O menos Bueno Ya que estamos Ya que se puso así Como Como Con el trasero al aire Vamos a A apeteárselo Ya estoy hablando otra vez fuerte No hay cacho Vamos a Pateárselo Dije Pero Alskine Sigue quedando atrás Y eso Me molesta Porque quiero que Le ve Pero bueno Alskine Por qué Por qué Alskine Por qué Ah Me están esperando A la salida Qué simpático Los muchachos Y Zaylu Que es un bestia Dice Oh Cosa Destruir Y le saca Diez Porque puede Supongo que No habrá Que el Kedio No se da Tan cabeza De Te curo Te curo Te curo Hans Hans Avanzamos mucho Hans Se portó Se reportó Se reportó Hans Maximus Respect Respect Huye Cobarde Estamos todos fuera Del rango Del rayo Láser No me tengo Que preocupar En este turno Hay dos más Pero Por cómo viene La cosa Puede que Termine Termine Destruyendo El rayo Láser Antes de que Pase todo Hey Otro ataque De Zaylu Y Mal muere Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Acabamos Con rayo Láser No Que Uy No Nada Falto Nada Nada No importa Estamos 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 Esta Esta es la buena Chicos Esta es la buena Listo Ya está Ya está Muerto Muerto Rayo Láser Al Bien Suelo Están viendo Todo lo que Suben Esto es lo que Pasa cuando Le veas A uno de estos Bien Y por Le veas Digo Promocionar Se vuelven El El amo Del universo Se vuelven Y en el duelo De flechas Gana Hans En el duelo De hachas Quien gana Quien gana En el duelo De hachas Luke Te va a ganar Sabelo Lagartete Y si no Viene su maestro A decirle Pibe Así es como Se hace Lo oscuro Está ahí Untando polvo ¿Por qué Asailu? No te hizo nada Infeliz Ocho Los elfos Son Se vuelven Se preguntan Por Nada Iba a ser Un chiste racista Pero nada Ni da Bueno Si De acá No En realidad No Acá Perfecto A ver Si me toca A Skynet Que El elfo Y puedo Leviar Un cachito A Skynet Porque me tiene Los huevos El plato Que no Y en duelo De animal Quien gana Zailu Obviamente No necesitas Ni siquiera Esperar A que haga Nada del otro O que haga Nada Zailu Zailu Dice Estoy acá Estoy presente Y ya está Ganó Es así Corta la bocha Corta la bocha Que ni te cuento O también Ken Ahí si En la pelea Ken La pelea Ken Zailu Ahí si Tengo Dudas Pero Vamos Vamos A Skyn A Skyn Mueve el trasero Avata A Skyn A Skyn Bien Karancho Bien A Skyn Y ahora Vengate Por amor a Buda A Skyn Por amor a Buda Bien 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 Karancho Bien A fin te sacaste El Polvo De encima Y ahora te tengo que curar A vos Porque Sos De papel En este momento Soy de papel Tienes un poder Terrible En realidad No tan Poder Pero bueno Golpeas Queda lindo Pero De lo lindo Pero Si yo creo Que la mejor Combinación Va a ser A ver Alguien tiene que ir A buscar A ese desgraciado Y La mejor opción Para ir a buscar A ese desgraciado Es May Que se me fue Para allá No 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 Estás Herido Y después Se me quiere Animar Pues Que se anime Ay Me gustaría Curar A Ken Claro Tengo que curar A los dos lanceros Les tengo que curar Tengo que curar A Zaylu A ver No No Zaylu No Se la banca Ya me demostró Con esto Que se la banca No sé Para qué Planeo Tanto Ya está Fase terminada Tal vez no hayas derrotado acá Pero el general Elliot Te frenará En Pau Yo puedo Yo puedo Yo puedo I can't do it I can't do it Uh Pensé Que me iba A morir Algo así Que le iba a palmar Pero Me puedo atrapar A tiempo Si me puedo atrapar Me puedo agarrar Justo a tiempo Buena batalla No sé No sé Quien corno Son Pero Quiero unirme A ustedes Jajaja Pedal Joins De Chinguin Force Go to Alcantino Buen trabajo con el rayo láser, y vayamos a Pau, a ver que están haciendo estos hijos de puta, con el ojo láser destruido, los Shining Force, Shining Force, juntan sus cosas y se mueven para la Ciudad de Tau. Sabiendo que lo de Ronald Faust está ocultando fuerza, nuestros héroes le meten pata. Traducción argentina o versión groncho. Uy, me olvidé poner el croné en nuestra espalda. Bueno, pero, a ver si, ¿sabes qué? De las dos formas. La gran fortaleza de Balbazark. Las Shining Force, arriba, más algo así, llegan al Pau Pyre. No sé, no sé qué es Pyre. Puede ser Brunas, ciudad, templo, algo por el estilo. Para descubrir que Pau fue una ciudad de wagons. Wagons, es una ciudad de wagons. O fue una ciudad de wagons. No sé qué es Wagons. A ver, se me van con dos segundos. Que lo van a hacer, porque yo lo digo. Wagons son así como vagones, carretas, algo así. Yo me suponía que era algo del estilo, pero dije... No, en serio. Sí, o sea, en serio, en serio. Bueno, no sé de cuánto me quedó esto. Brunafaus, guardiana, los ancianos... No puedo, no... No importa un cuerno todo eso. Al fin una espada como la gente. Ni la piensa. No me está dando tanto poder ahora, ¿eh? Lago el anillito. ¿Vos qué hizo? ¿Vos quiso, oveja? Bienvenido, Askan. Soy el general Elliot. De los runefaus. ¿Vas a escucharme? Dale. Dale. Copado. Porque lo que tengo que decirte que te interesa mucho... Lo... Lo... Estamos por... Acabamos de descubrir una... Información interesante. Los runefaus fueron corrompidos por Darksoul. El vino de ningún lado para ver a nuestro rey. Eh... Eh... Darksoul le dijo a nuestro rey... Ramladu... Que el mundo iba a ser... Que el mundo iba a ser... Eh... Suyo para gobernarlo. Por siempre. Y... Y... Eh... Todo lo que necesitaba era el lugar de los ancianos. Es lo que Darksoul clamó. Nuestro lead... Nuestro... Radio escuchó. Soy yo. Y... 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 Pienso que odio a Darks... No... 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 Sí. Podría estar usado como pienso. Pero también podría estar usado como otra cosa. Bueno. No importa. Eh... Ouvimos de esa palabra. Les leo el resto del contexto. Ustedes después sacan sus conclusiones. Eh... Odio a Darksoul... Y su plan. Eh... Soy... Soy... Un... Soy solo un... Un leal sirviente del rey Ramladu. Eh... Cuando nos veamos... Después... Alscan... Eh... Será en el campo de batalla. Otro rey está bajo la influencia de Darksoul. Todo este desastre... Es... El... El... Darksoul sac... Ah... Lo que pasa es que se... Si... Todo este desastre sería... El... El accionar de Darksoul. O... Las acciones de Darksoul. Si me derrotas en batalla... Libera los... Libera los... Renafados de... Darksoul... Garras... De... De las garras de Darksoul. Eh... Cuando usan el... Es... Me cuesta traducirlo... Me cuesta un poco traducirlo al español. ¡Ah! 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 ¡Qué copado! ¡No! ¡No! ¡Chú! ¡Más chú! Tendría mi espada mediana, pero... No me vas a dar un... La chinchilla. Eh... ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Oh! Soy... Ernest... Malvasak... Destruyó mi... Ciudad. Quiero venganza. Pues andá y vengate. Yo no te lo voy a impedir. ¡Oh! ¡Hola niña! Soy la Reina... Koron. Bien. Eh... Disfrutaste de tu visita. Pienso que... Ya estamos listos para irnos. Eh... Estamos listos para irnos. Puedes dejarnos cada vez que quieras. O sea... Muchachuchanga. ¿Qué hay acá? Bien. ¿Qué hay acá? Mira vos. Jeje. Pará. ¡Qué bonito! Viste. Si yo se lo tra... Doy a este. Algor, que no tiene nada. Se me está... Sí, se me hizo largo. Pero bueno. Eh... A ver. Hicimos una batalla complicada. Copada. Y estamos explorando toda la ciudad ahora. Lo que nos va a liberar para más adelante. Y acabamos de descubrir un dato muy copado sobre los Runefaust. Esto... Te daba agilidad, ¿no? Sí. ¡Ay! Me olvidé de hacer algo. Funciona, funciona, funciona. Sí, es un... Pequeño... Cheat. ¡Ay! Me olvidé de hacer eso. Bueno, es un pequeño cheat. Porque la probabilidad... O sea, tenés... Una probabilidad... No me acuerdo. X de que salga... Dos. O que salga... O salga uno. Entonces... Me olvidé de... Mejorar eso. Y este se lo vamos a dar... A Arsken también. Sí, ya sé que parece un poco... Cheatero, pero... A ver. Piense en esto. Voy. Guardo. Después... Track, 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 track. O sea... Reinicio la partida. Y... Solo estoy ahorrando tiempo con esto. Perfecto. Ahora que guardo. Vos vendés armas, ¿no? Espada larga... No, 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 no... No vendés nada que me interese. Te voy a vender mi espadota. Le compraría espada al... Wow. Me dio una buena plata. Para, 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 para. Solo por las dudas. Equipe. Decime que gord... Ah, no, no, no vendió. Me parece... Me parece raro que me haya dado tanto por la espada esa. Bueno, bueno. Podemos ir por acá arriba. ¿Y qué vamos a encontrar? De pronto una capilla. Tantino, ¿eh? Tantino, ¿eh? Viejo. ¿Me da oveja? Ovejitas. Wow. Ovejitas. ¿Por qué le estoy...? Le voy a hablar al trasero de una oveja. Sí, 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 sí. Algo me dice que vamos a tener que arreglar de toda esa. Bueno. Estaría a revivir y bueno, mierdas, varias, pero... Que en realidad... Va, tengo uno para revivir, pero es como... Me... Creo que es Amon o... Uno de esos. Por lo pronto creo que nada más. Después cuando volvamos, vamos a terminar de explorar por allá arriba. Yo tengo mucho sueño, y de hecho ya es muy tarde. Para mí, pero bueno. Por suerte mañana es domingo. Al fin te dignaste a hablarme, viejo. Sí, vamos a revivirlo, por las dudas. Y... Dije que iba a cortar, ¿no? Sí, vamos a cortar. Ah, sí, aparte me fijo. A qué tengo... A quién tengo que promocionar ya para la próxima. No, por ahora no, porque no me acuerdo a quién tengo que promocionar y a quién no. Así que... No sé qué orden seguirá para atenderte o no. No,idy, no... Gente, que iba a los bendigues y no creen en Dios la verdad mucha suerte. No me callo porque escuchaba algo. Gente, quédense los mendigos y los creyentes de la buena noche de suerte. Nos vemos en otro capítulo de Shinkin Force. Chau chau.